Opiniones encontradas luego de que el expresidente estadounidense Donald Trump fuera hallado culpable de los 34 cargos por falsificación de documentos contables para esconder un pago de 130 mil dólares destinado a silenciar a la ex actriz de cine para adultos Stormy Daniels, con quien presuntamente tuvo relaciones sexuales, ello para evitar que su campaña electoral de 2016 se pudiera ver afectada. No es real, no hay ningún delito, por lo que puedo ver, y creo que eso lo hará más popular entre el pueblo estadounidense, porque están viendo cómo lo atacan y maltratan. Es el primer expresidente hallado culpable en lo penal, y el primer criminal que es candidato de un gran partido político. Mi reacción es completamente feliz, me alegro que esté recibiendo exactamente lo que se merece, y lo encuentro culpable. Hay muchas pruebas de todo lo que ha hecho, así que creo que es bueno que se vaya, que reciba todo lo que se merece, y espero que no vuelva a postularse para un cargo. La defensa del expresidente prepara una apelación. Las apelaciones probablemente tardarán un año, pasarán por los tribunales estatales de Nueva York, y probablemente intentarán llegar a la Corte Suprema de Estados Unidos. Así que no creo que sepamos el resultado final. Pero legalmente Donald Trump es ahora un delincuente, y en general, es muy difícil ser un delincuente y postularse para presidente o cualquier otro cargo. Trump puede seguir su campaña para sacar de la Casa Blanca al presidente Joe Biden, incluso aunque vaya a la cárcel, pero el veredicto podría afectarle. Personas que votan por los republicanos un año y por los demócratas el siguiente por cualquier motivo, estamos hablando de esa porción del electorado estadounidense. No es, ya sabes, no es una gran porción, pero es suficientemente grande como para cambiar el resultado de las elecciones de 2024. El republicano, que fue dejado libre sin fianza tras la audiencia, podría ser condenado a cuatro años de cárcel por cada cargo. Pero es más probable que reciba libertad condicional. La sentencia será dictada el 11 de julio.